Muy buenas amigos, amigas y su... y sin micro, y sin micro... Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la panda del ladrillo. ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues yo hoy os iba a hacer un vídeo, de hecho lo preparé pues de tips y consejos de cómo comprar piezas sueltas por el mundo entero y todas esas cosillas para poder crear vuestros mugs y vuestros custos pues como le pasa aquí a lo que es la casa de la panda del ladrillo. Pero mi madre me ha dicho ¡Corta el rollo tía! No te repito, lo que tienes que hacer son enseñar los sets que tienes guardados y es lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que he hecho? ¿Un review? No, review no. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues hoy os voy a enseñar este maravilloso set de los Brigias que compré en su día de El Coyote y el Correcaminos de los Looney Tunes. Lleva ya un tiempo a la venta, creo que salió a principios de año o así más o menos y lo tengo guardado ¿Por qué? Porque no tengo sitio, no tengo sitio. Si sois fan de los Looney Tunes, de los Brigias y del ego, pues que no puede faltar. No puede faltar este maravilloso Brigias que lo vamos a armar. Bueno, lo voy a armar yo, vosotros lo vais a ver. Lo voy a poner con sus minifiguras porque también tengo la colección de las minifiguras incluso minifiguras repetidas de lo que es El Coyote y el Correcaminos que son para mí los mejores dibujos de la historia de los dibujos animados. Bueno, también está Futura Map. A día de hoy sigo a veces viendo los capítulos cuando así tengo un rato. El último capítulo está por YouTube, buscarlo. Tenéis curiosidad, que lo sepáis. Aquí en España el último capítulo no se emitió porque entonces pensaban que iban a herir la sensibilidad de los que éramos niños. Pero si queréis ver cómo es el set de los Brigias, de los Looney Tunes, del Coyote y el Correcaminos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo. Pues aquí tenemos las construcciones de los dos Brigias que me encantan, me encantan. Por eso lo compré en su día, ya que son personajes para mí preferidos de los Looney Tunes. El que menos me gusta de los dos ha sido el del Coyote. Creo que le falta algo, no sé muy bien el qué, a la altura de la barriguilla. Esta parte de aquí, no sé, creo que, no sé, como que le faltaría algo. Pero bueno, está guay, me gusta. Lo que me ha gustado también es el detalle del hocico, la manera de construir. El hocico está muy guapa y la manera de construir las orejas, pues también una técnica, pues que me gusta aprenderla, pues para luego emplearla yo en mis construcciones. Mira, aquí la cola, pues también se mueve, ¿eh? Y es muy simpático. Es un Brigia. Estas construcciones salen un poco cuadradas, pero esa es la esencia del Brigia, ¿no? Coger personajes y convertirlo lo máximo posible a un personaje real, con lo que serían las técnicas del Brigia. Y a mí me parece que está guay. El que más me gusta es el Correcaminos. El Correcaminos me apasiona lo que es esta combinación de colores, que bueno, realmente son los colores del Correcaminos. Aquí en Lego me ha dado muchas ideas porque es una combinación muy bonita. Este tipo de azul con este morado está muy guay. Y bueno, el Correcaminos para mí está genial construido y mirad, la cabeza está muy bien, el pico, la cola de atrás, las alas, ¿eh? Está muy guapo, una técnica también muy buena, es que los Brigia también me gustan, me gustan. Y siempre que puedo, pues me hago con alguno, ¿eh? Y mirad, está muy guapo. Ahora os voy a enseñar las minifiguras, porque me encanta el Correcaminos y el Coyote. Las minifiguras que tengo, en principio tengo lo que sería, vamos a poner esto aquí, el Correcaminos, ¿vale? Esta fue de la colección de sobres que salió el año pasado, por esta fecha. Y aquí le tengo en lo que sería la imagen de los sobres, que la tengo expuesta en una estantería. Y ahora os enseño la versión custom que yo le hice y que, bueno, que siempre les pongo cuando están haciendo algo con la panda del ladrillo. Y es esta de aquí, ¿veis? A veces cojo minifiguras repetidas, pues para luego hacer mi custom. Tengo lo que es la figura original, esta, y luego tengo la minifigura customizada. Aquí las tengo a las dos. El tema del Coyote. Pues el Coyote, igual, aquí tengo lo que sería la versión normal que salió de los sobres. Está ahí mirando el Correcaminos, que ya siempre, siempre está liado, siempre está liado, siempre quiere ir a por el Correcaminos. Luego no lo coge, luego no lo coge, luego coge Agujeta. Y esta es la versión original, bueno, original, los cuatro son originales, pero lo que es la de los sobres. Y luego esta es mi customización. ¿Veis? Aquí. Con la... Esta es una chaqueta que conseguí en estas revistas de Star Wars, donde venía Finn. Me gustaba la chaqueta y era un Finn que lo tenía repetido y cogí la chaqueta. Esto es lo que pasa, pues, cuando quieres conseguir las minifiguras repetidas, para luego hacerlos custom guapos, ¿eh? Con esta chaqueta. Y lo que es el pantalón creo que pertenece a una minifigura de, pues no me acuerdo. Pero ahí está. Pues esta es mi pequeña colección de Looney Tune, lo que sería temática Correcaminos Coyote, ¿eh? Porque la colección entera, pues la tengo expuesta, no sé si habrá algún vídeo por ahí, no lo sé, no lo sé. Pondría una foto por aquí para que la veáis y me encanta. Algunos de vosotros me preguntáis que dónde consigo las piezas sueltas aquí en España. Aquí en España, ahora, a día de hoy, que estamos en abril del 2022, se pueden conseguir fácilmente en las Lego Store. Eso sí, si vives en la ciudad donde están las Lego Store. Madrid tiene Lego Store, Barcelona tiene Lego Store, Sevilla tiene Lego Store, Zaragoza también hay Lego Store. Si sois de esos lugares, bienvenidos, sois afortunados y podréis haceros con los pick-up-brick. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces en los pick-up-brick que tienen muchas piezas, las que necesitamos no están. Entonces, ¿a dónde recurro? Pues recurro a estas dos webs, que a mí no me paga, porque a mí no me paga nadie. Yo lo hago pues para echaros una mano y porque para eso tengo el canal. En BrickLink, que es muy famosa, que todos los que somos aficionados a Lego la conocemos, que es una web donde hay muchos vendedores. Y BrickAll, que también es otra web donde hay también muchos vendedores. Lo que es en el canal, abajo, en la descripción, os dejaré pequeños tutoriales que yo he ido haciendo pues para que os defendáis un poco si sois novatillos y podáis comprar piecencillas. Me preguntáis que si son fiables. A ver, fiables en esta vida no hay nada. Pero sí que, bueno, yo he comprado y no he tenido casi nunca problemas. En lo que es respecto a la página de BrickLink, es una página que, reconocida por Lego, de hecho forma parte de Lego. Antes no, pero ahora sí. Y BrickAll, pues no forma parte de Lego, pero bueno, pues yo compro allí. Siempre he tenido buenos resultados. Suelo comprar, me gusta más que en BrickLink, suelen ser más tiendas europeas, tiendas más cercanas a mi país. Y muchas veces es mucho más fácil comprar en esta web que en BrickLink, pero las dos son buenas. Y ahí es donde suelo comprar mis piezas sueltas. A veces las compro a Rumanía, otras veces a Francia. Estas últimas que he comprado, una es de Checoslovaquia, otra es de Francia y luego otra que es un vendedor que me gusta, ¿vale? Creo que es de Alemania. Normalmente suelen ser de Alemania. Por ahí consigo las piezas. Aquí tienes la oportunidad también de comprarlas de segunda mano, por si no te quieres gastar mucho dinero, aunque a veces que la diferencia es muy poquita, pues que también podéis conseguirlas. Si vais a comprar piezas sueltas, ya que estamos aquí, que luego he dicho más vídeos por ahí, tener cuidado con las que son ese típico gris azulado, como pone, pero ese gris clarito normal de Lego, y las piezas blancas. Y no es que a lo mejor el vendedor las haya cuidado mal, es que se amarillean solas, porque me está pasando a mí con la casa de la panda del ladrillo, ¿vale? Lo que son las piezas blancas, de estar expuestas a la luz y lo que sería al ambiente, al oxígeno, pues van amarilleando. Entonces tened cuidado. Y si podéis comprar las nuevas, pues las compréis. Y después de estos pequeños tips, aquí estoy en la casa de la panda del ladrillo, que ya va quedando muy poquito. He hecho pedidos de piezas en diferentes tiendas, ¿vale? Si vienen vídeos con cosas, cosas contundentes, cosas importantes, interesantes, para lo que es la panda del ladrillo, lo que es la casa, ir terminándola. He hecho el tejado, casi me he quedado sin piezas, o sea, tengo que ir a la Lego Store también, tengo que ir a la Lego Store también, a pillar piecencillas, porque ya me voy, ahí va habiendo un bajón de piezas. En las redes sociales voy subiendo cosillas que voy haciendo, ¿vale? Pequeños vídeos, pues de cómo voy creando, pues la piscina que ha tenido cambio. Hay una nueva habitación, pues todas esas cosillas las voy subiendo, ¿vale? Pues si queréis echarles un vistazo, así un vídeo corto, estoy aquí en la cola de la pescadería y me aburro, pues la veo. Estoy aquí en la cola del autobús, pues lo veo, muy cortito, y así pues os puedo dar ideas, pues como hay a veces que me dais vosotros también a mí, y si puedo, pues las empleo. Hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que me despido de todos vosotros, hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.